Señoras y señores, muy buenas tardes. Radio Nacional de España, Radio Exterior y Radio Cadena Española inician desde el interior del Palacio de las Cortes de Madrid la transmisión directa del Pleno del Congreso de los Diputados en el que hoy se va a debatir como único punto del orden del día la moción de censura presentada ante la Mesa de la Cámara el pasado miércoles día 21. Esta moción de censura al Gobierno fue anunciada entre el Pleno por el Diputado y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, con las siguientes palabras que reproducimos ahora a continuación. Y el único elemento que un partido como el nuestro tiene para mostrar que nosotros somos responsables pero que nadie nos puede acusar de estar exactamente haciendo la política que el Gobierno está haciendo y que yo creo que es una política educada en publicar la Constitución. Y la Constitución permite un voto de censura al Gobierno que es el que el Partido Socialista empieza a presentar con la convicción de que ese voto de censura es sobre todo una fuerza moral una fuerza moral que los socialistas tienen que ejercer en algún momento. Que la ejercemos ahora, sea cual sea su destino. No estamos haciendo, como se dice a veces en los medios de comunicación, asaltos por detrás al poder ni por delante, sino utilizando la Constitución. Y la Constitución permite esto y permite abrir la esperanza de una nueva perspectiva. Han escuchado ustedes las palabras pronunciadas por el Secretario General del PSOE, señor González, el pasado miércoles día 21, y que al presentar la moción de censura al Gobierno han supuesto un hito importante en la actual legislatura. Radio Nacional de España, así como Radio Cadena Española y Radio Exterior de España, se propone llevar hasta sus receptores no sólo la transmisión directa de cuantas intervenciones se produzcan en el Pleno de la Cámara, sino también los datos y noticias que sobre el desarrollo del mismo puedan recoger directamente nuestros equipos informativos. Uno de estos equipos está situado estratégicamente en uno de los accesos al Palacio y Pasillos del Hemiciclo. Al frente del mismo, Juan Ramón de la Cuadra, adelante con toda la información que tengas. ...del Congreso de los Diputados, llaman a los señores diputados al Hemiciclo. En este momento callan, pero continúan y los diputados van entrando. La expectación está centrada en si llegan o no llegan los miembros de la minoría vasca. El presidente Suárez, que estaba a las 4 menos 20 ya en el Palacio del Congreso, ha tenido una reunión con gran parte de su gabinete y ha comentado en presencia de Radio Nacional de España que suponía que la minoría vasca, el Partido Nacionalista Vasco, vendría y votaría a favor de la moción de censura presentada por el Partido Socialista. Eso es todo en estos momentos, mientras seguimos viendo pasar a los diputados camino de sus escaños. Punto de encuentro de políticos e informadores es el conocido bar de las Cortes. Martín García Vega creo que está ahí adelante con toda la información que puede haber hasta el momento. En estos momentos lo están abandonando prácticamente la totalidad de los señores diputados. Diríamos que esto se está quedando desierto porque el Pleno les está reclamando e incluso el Salón de los Pasos Perdidos también está prácticamente sin gente. Por lo que nada más que informar, confirmar la reunión de varios ministros con el presidente del gobierno en la sala de ministros durante media hora que ha anunciado para Ramón de la Cuadra. Y esto es todo, Agustín. Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, Radio Cadena Española en transmisión directa desde el Palacio de las Cortes. Otro punto informativo especial son las tribunas del hemiciclo donde suponemos que hoy también se concentra la mirada expectante del público que ha tenido acceso a esta sesión plenaria. Juan José Campos. Sí, hay bastante público que quiere asistir a esta sesión plenaria. También los diputados están tomando ya asiento puesto que el presidente, Landelino Navilla, se ha situado en su asiento presidencial y ha pedido a los diputados que ocupen sus escaños. El primero en llegar quizá ha sido Felipe González que desde mucho antes de que sonasen los timbres ya estaba sentado en su escaño rodeado por una nube de fotógrafos. Poco después llegó el presidente Suárez acompañado del vicepresidente Abril Martorell. El presidente Suárez también está ya sentado en su escaño así como todos los líderes de los partidos políticos. Hay gran ambiente, muchos senadores que han acudido para asistir a este pleno trascendental y como decimos, mucho público, aunque quizá todavía menos que en días pasados pero es que suponemos que en los momentos que sigan las tribunas se irán llenando hasta estar repletas como en días anteriores. También la tribuna de prensa se encuentra ya repleta. En estos momentos, como ustedes acaban de oír, el presidente de la Cámara, señor Lavilla insiste ante los diputados para que tomen su asiento ya que va a dar comienzo la sesión. El presente pleno está convocado para debate y votación de la moción de censura al gobierno presentada por diputados pertenecientes a los grupos socialistas del Congreso, socialistas de Cataluña y socialistas de Euskadi. El texto de la moción ha sido repartido a sus señorías, por lo cual entiendo que puede excusarse su lectura. La mesa de la Cámara ha estudiado la moción y ha estimado concurrentes los requisitos constitucionales exigidos para su admisibilidad. En consecuencia, ha acordado la moción de censura que, transcurridos los cinco días previstos en la Constitución, se incluye en el orden del día de esta sesión por acuerdo de la Presidencia con la Junta de Portavoces. No hay, como saben sus señorías, en nuestro reglamento provisional previsiones para la tramitación de las mociones de censura. La Presidencia se ha visto obligada, en consecuencia, a hacer uso de las facultades que le conciere el artículo 23 del reglamento y ha dictado, de acuerdo con la Junta de Portavoces y con la mesa, una resolución reguladora del debate y de la votación a que va a dar lectura el secretario primero de la Cámara. Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados. Debate y votación de las mociones de censura. Presentada de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución una moción de censura al Gobierno y, dada la ausencia de normas específicas en el vigente reglamento provisional de la Cámara, se hace preciso regular las condiciones en que debe procederse al debate y votación de la misma. La Presidencia de la Cámara, oída la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, que han prestado su acuerdo en uso de las facultades que le corresponden de conformidad con el artículo 23 del reglamento, ha dictado la siguiente resolución. Primero, uno, el debate se iniciará por la defensa de la moción de censura por uno de sus firmantes por tiempo máximo de 30 minutos. Dos, también podrá intervenir por tiempo máximo de una hora el candidato propuesto y por tiempo máximo de 30 minutos los representantes de grupos parlamentarios de la Cámara, pudiendo hacer uso de la palabra durante ese espacio de tiempo, uno o varios diputados miembros del mismo. Tres, los grupos parlamentarios podrán consumir un segundo turno para réplica o rectificación y fijación final de su posición por tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Cuatro, corresponde al presidente la ordenación del debate, pudiendo a estos efectos conceder nuevos turnos de réplica y contrarréplica, fijar los tiempos de uso de la palabra, así como declarar suficientemente debatida una cuestión. Segundo, uno, si se hubiere presentado más de una moción de censura, el presidente de la Cámara podrá acordar el debate conjunto de todas las incluidas en el orden del día, pero habrán de ser puestas a votación por separado siguiendo el orden de su presentación. La votación será nominal pública por llamamiento. Dos, la moción o mociones de censura serán sometidas a votación a la hora que previamente haya sido anunciada por la Presidencia y que no podrá ser anterior al transcurso de cinco días desde la presentación de la primera. Tres, la aprobación de una moción de censura requerirá, en todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Cuatro, si se aprobase una moción de censura, no se someterán a votación las restantes que se hubieren presentado. Tercero, proclamados los resultados de la votación, se levantará la sesión. Cuarto, se aplicarán con carácter supletorio las normas del actual reglamento provisional del Congreso de los Diputados. Palacio del Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 1980, firmado Landelino Lavillalsina, presidente del Congreso de los Diputados. En principio, se fija para la votación de la moción de censura la hora de las nueve de la tarde de mañana jueves. Si el curso de los debates obligara o aconsejara a hacer alguna alteración en la hora, sería comunicada con antelación suficiente por la presidencia al Pleno de la Cámara. Se inicia el debate de la moción de censura conforme a las normas que han sido leídas y correspondiendo en primer lugar la palabra a uno de los diputados firmantes de la moción para proceder a la defensa de la misma. Tiene la palabra el señor Guerra González. Efectivamente, el señor Guerra González, que se encontraba en su escaño, se dirige ya en estos momentos a la presidencia para dirigirse al Pleno de la Cámara y defender la moción de censura presentada por su grupo en el Pleno del pasado día 21. En estos momentos, el señor Guerra está dialogando con el presidente del Congreso de los Diputados para esclarecer quizá el hecho de que se detorguen 30 minutos para esta intervención. Tiene la palabra el señor Guerra González en nombre del Grupo Socialista. Señor presidente, señoras, señores diputados. Me corresponde la defensa de la moción de censura presentada por los diputados del Partido Socialista Obrero Español. Quiero comenzar mi intervención con una breve explicación del significado que para nosotros tiene esta moción de censura al Gobierno del señor Suárez. Explicación necesaria por la política de intoxicación informativa del Gobierno que continúa utilizando los medios de comunicación que de él dependen, especialmente la televisión, para falsear la verdad sobre este acontecimiento parlamentario. Así, hace solo unos días, hemos podido comprobar como el señor Ministro don Rafael Arias Salgado exponía en un telediario bajo pretexto de una reunión provincial de UCD argumentos solamente justificables por la ignorancia política. Según los miembros del Gobierno y de UCD, los socialistas habíamos presentado la moción de censura para evitar ofrecer una alternativa al discurso del señor Suárez. La argumentación es tan ridícula que precisamente es la moción de censura la que provoca un debate como el que hoy comenzamos que obligadamente exige de una alternativa del grupo que presenta esta moción. Las facilidades del señor Arias en Televisión Española pueden ser debidas, como otras veces se ha dicho en esta Cámara, a que el director general de Radio y Televisión es don Fernando Arias, su hermano. Sin embargo, esas facilidades no jugaron cuando yo mismo, en nombre del Grupo Socialista, reté al señor Ministro a un debate televisivo en directo y todavía estamos esperando una respuesta positiva del señor Ministro. La moción de censura para los socialistas es, en primer lugar, un derecho constitucional, un mecanismo para juzgar al Gobierno cuando su actuación merece el rechazo de la oposición. La moción de censura es también un deber moral cuando la oposición considera que el Gobierno no ha descendido los intereses de la Nación, no ha descendido los intereses de los ciudadanos. Además, a través de una moción de censura existe la posibilidad de concitar votos a su alrededor que si alcanza la mayoría absoluta de la Cámara, 176 votos, sirve para cambiar el Gobierno. Llamo la atención de sus señorías y sobre todo, también sobre las personas que se puedan sentir hoy interesadas en la Administración de la Cosa Pública, que tras la votación se debe comprobar los votos de los diputados que aprueban o rechazan o se abstienen en la moción de censura y también se debe comprobar los votos populares que hay detrás de esos diputados que se pronuncian por una u otra acción. Porque, como saben sus señorías, hay una cierta difunción entre los votos en la Cámara y los votos populares por una ley electoral injusta y discriminatoria. En nuestro país, esta moción de censura ha sido ya útil como procedimiento de dinamización de la vida política, como fórmula de creación de una ilusión colectiva que ha terminado con el mito del desencanto político. Cuando los ciudadanos son informados de la verdad de lo que ocurre en esta Cámara, los ciudadanos demuestran interés por la política. Cuando se les secuestra la realidad, los ciudadanos contestan con la apatía. Una moción de censura es, por último, un impulso para la clarificación, para que cada partido, para que cada hombre y cada mujer en nuestro país tomen posición sobre lo que ocurre políticamente en nuestro país. En el debate de la semana pasada, y gracias a la retransmisión en directo e íntegra pero diferido y en radio en directo y en televisión íntegra pero diferido, los españoles, un gran número de españoles, pudieron comprobar cómo el señor Suárez hasta ese momento dentro de las filas que le apoyaban constituido como un líder carismático de UCD, caía de la vitrina y desde el punto de vista político se hacía pedazos en el suelo. Su intervención, la intervención del señor Suárez no admitía comparación con la del hoy candidato a la presidencia. Al señor González tuvo que contestarle el señor Abril Martorell con aquella teoría de la rosa de los vientos del norte del sur el este y el oeste. Y aún algunos pueden quedar en la cámara que sigan sosteniendo que los socialistas no están preparados para gobernar. Basta con comparar al señor Suárez y al señor Felipe González en el debate de la semana pasada. Un señor Suárez que no aceptó el debate en la investidura, que se resistió al debate de la semana anterior, que tiene miedo al Parlamento, que considera a la democracia como un mal a soportar. Para demostrar estos hechos los socialistas hemos presentado la moción de censura. A partir del momento de la presentación de la moción de censura se puso en marcha el juego democrático de los apoyos a nuestra propuesta. Nosotros hemos intentado que los grupos políticos se sumen a nuestra moción. A partir de ahora a ellos corresponde la responsabilidad de tomar posición respecto a la censura. Hoy los socialistas somos portavoces de todo el descontento, de toda la censura que en el debate de la semana pasada expresaron todos los grupos y diputados que subieron a la tribuna, excepto, claro está, los representantes del partido gubernamental. Nos interesa dejar bien claro que nuestra búsqueda de apoyo para la moción se ha detenido justamente en el umbral del grupo Unión de Centro Democrático. No hemos tenido en ningún momento la intención de intervenir acerca de los diputados de UCD. Si UCD ha de romperse no será por nuestro esfuerzo. Si lo hace antes o después tal vez lo sea por el esfuerzo de don Adolfo Suárez. La mitad de los diputados de UCD se entusiasman cuando oyen en esta tribuna al señor Fraga y la otra mitad lo hace cuando quien habla es Felipe González. Pero hasta hoy todos votan al señor Suárez. A partir de ahora la historia y a ella no es ajena esta moción de censura dirá. Las razones fundamentales que han originado la censura se basan en que el señor Suárez y su gobierno han incumplido reiteradamente compromisos contraídos ante el conjunto de los ciudadanos. Han hecho gala de desprecio a las reglas del juego propio de la democracia. Han hecho aumentar la inseguridad ciudadana. Han conculcado las libertades. Han creado una sensación cada vez mayor de falta de autoridad. Han eludido la responsabilidad de enfrentarse con una situación de corrupción y de desorganización administrativa en organismos estatales. Han fracasado en la consecución de los objetivos económicos en varias ocasiones fijados por el propio gobierno. Han provocado la desaparición de puestos de trabajo y han creado un insostenible número de parados. Han sido incapaces de ofrecer un proyecto autonómico sin discriminaciones. Han, en fin, probado suficientemente su incapacidad para dirigir los destinos de la Nación. A pesar de todo ello, el Partido Socialista esperó el discurso del señor Suárez por si en él se pudieran encontrar explicaciones a los errores y programas concretos satisfactorios. Lamentablemente, en su discurso de 90 folios, el señor Suárez dedicó sólo seis folios a explicar la gestión del gobierno surgido en marzo de 1979. Y además, acotaba, tal vez, quien pudo preparar esos folios, acotaba torpemente dónde empezaba a analizar la gestión y dónde terminaba de explicar la gestión. El resto era pura teoría, pura teoría de literatura política y literatura mala de subcultura política. En esos seis folios, como balance de gestión, decía el señor Suárez, balance sucinto y quizás apresurado, el gobierno se anotaba los estatutos de autonomía vasco, catalán y gallego y una docena de leyes. Todo ello, naturalmente, es obra de las cámaras legislativas y no del gobierno. Y se anotaba también en el propio fragmento del discurso en que analizaba la gestión del gobierno, el incremento del paro. Obra, esto no se lo quiero discutir, del propio gobierno del señor Suárez. Ante este pobre balance de gestión y ante la carencia de propuestas coherentes, el Partido Socialista presentó la moción de censura. Pretendo ahora hacer un breve, pero detallado análisis de las razones que justifican la descalificación del gobierno del señor Suárez. Son innumerables los incumplimientos del gobierno en materia legislativa. Ha faltado reiteradamente a las promesas hechas sobre un calendario legislativo de desarrollo de la Constitución. No ha cumplido el mandato del Congreso de los Diputados, a veces con la votación favorable de la propia UCD, de numerosas proposiciones no de ley y mociones aprobadas por la Cámara, como las referidas a arrendamientos urbanos, medidas para el Mundial 82, medios de comunicación social del Estado, plan de personal docente, subvenciones a centros docente, código de agresión civil y plan cuatrienal de inversiones de la Compañía Telefónica Nacional, que ahora se anuncia en base a la subida de las tarifas telefónicas, primera medida del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. El Gobierno no ha contestado en el plazo que le obliga al reglamento de la Cámara de Diputados a 61 preguntas de la oposición, faltando, por tanto, a la obligación que tiene de contestar a las preguntas de los diputados de esta Cámara como forma de control del Ejecutivo. Igualmente, el Gobierno no ha dado cumplimiento a importantes promesas efectuadas en el discurso de investidura del señor Suárez sobre aspectos económicos como creación de puestos de trabajo, potenciación de la inversión de la pequeña y mediana empresa, prestación del seguro de desempleo, mejora de la gestión de las empresas públicas, control del gasto público, construcción de viviendas, etcétera, etcétera. El Gobierno ha dado muestra de desprecio hacia las instituciones democráticas. Valga como ejemplo las palabras de don Ricardo de la Sierva, ministro de Cultura, pronunciadas desde esta tribuna. Decía el señor ministro, la Constitución, si hiciéramos caso a ella, por supuesto que no lo hacemos. Desde esta tribuna también, don Fernando Abril Martorell ha lanzado una auténtica provocación a esta Cámara al interpretar una pregunta realizada al Gobierno sobre el secuestro de la película El Crimen de Cuenca como una pretensión de provocar conflictos con instituciones como el Ejército. El Gobierno no da garantías de seguridad a los ciudadanos. El problema del terrorismo sigue azotando en el País Bajo sin que el Gobierno haga otra cosa que reiterar las declaraciones de que se tomarán medidas. No sabemos cuál es la concepción global que el Gobierno tiene del terrorismo basco, del problema basco. El señor Suárez en una ocasión lo calificaba de gran problema que nunca será resuelto con medidas de orden público. Nunca. El señor Rosón, ministro del Interior sin embargo, insiste, sostiene reiteradamente que sólo con medidas policiales puede resolverse el problema del terrorismo. ¿A quién debemos atender? ¿Al señor Suárez o al señor Rosón? La violencia de extrema derecha encuentra cada día mayores facilidades. La acción de estos comandos se ve de alguna forma tolerada, incluso protegida por el Gobierno, cuando éste permite la existencia de organizaciones paramilitares de zonas acotadas en las ciudades en las que imponen la ley del crimen. La delincuencia callejera, especialmente la delincuencia juvenil, no recibe del Gobierno la atención política, social y económica para evitar sus causas de origen, ni medios, ni actitudes para perseguir a la delincuencia. Las fuerzas que deben velar por la seguridad no cuentan con la dotación material y humana que necesitan. No se han efectuado cambios sustanciales trascendentales en los puestos claves de dirección de la Policía y fuerzas de seguridad que siguen ocupados por los mismos que perseguían durante la dictadura a los que combatían por la democracia. Cuando oigo decir que en alguna dependencia policial se ha podido torturar, reflexiono que la clave del asunto no está en saber si ha habido o no ha habido tortura. Lo importante es que los que hicieron práctica habitual de la tortura en la etapa anterior siguen hoy casi todos ocupando los puestos de responsabilidad durante la democracia. ¿Cómo enjuiciar el comportamiento del Gobierno en estas materias? El ministro del Interior teórico garante de la seguridad de los ciudadanos sube a esta tribuna y se atreve como si de un confidente de los terroristas se tratara a revelar la protección policial que ampara a un ciudadano que se ha opuesto a la extorsión del impuesto revolucionario. Amenaza con un muerto víctima de atentado al Partido Socialista y anuncia una personal tipificación de la apología del terrorismo que ha creado una gran incertidumbre e indefensión jurídica. En estos días se ha publicado en un diario madrileño una información según la cual diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios fueron investigados por la Comisaría General de Información. La Constitución española dice en su artículo 18 se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El señor Rosón debería saber que la investigación realizada sobre parlamentarios y magistrados es un atentado al derecho a la intimidad de los ciudadanos ostenten o no cargos públicos. Las declaraciones del señor Rosón son, desde nuestro punto de vista, intolerables. Cuando asegura que las informaciones contenidas en los ocieres de la Dirección General de Seguridad podrían haberse encontrado en la Secretaría de las Cortes o en los grupos parlamentarios, lo que puede interpretarse como un intento de manchar estas instituciones con la basura que se desprende de la práctica de estas investigaciones. El señor Rosón ha confirmado la veracidad de la investigación mientras se niega la referida a magistrados, lo que se demuestra según la Dirección General de Seguridad porque carecen del número de inscripción en el libro de registro. En materia de libertades públicas atravesamos un periodo que recuerda la etapa superada en junio de 1978. La libertad de expresión se halla mediatizada. La autocensura pesa psicológicamente sobre los profesionales de la prensa ante el temor originado por los procesos a periodistas incoados por cumplir con su labor informativa. El Gobierno, en lugar de proteger los derechos y libertades, hace una interpretación antidemocrática del cambio legislativo que supone la entrada en vigor de la Constitución. En el punto 3 de la disposición derogatoria de la Constitución se dice quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. El señor Suárez interpreta en su discurso que mientras no se elaboren nuevas leyes él las califica como estatuto de las libertades públicas que sustituyan a la legislación de la dictadura se produce un vacío legislativo que obliga a aplicar las leyes del franquismo. Esta es una interpretación antidemocrática porque los derechos que ampara la Constitución quedan protegidos por ella y ninguna ley anterior los puede limitar ni impedir. El profesor García de Enterría por cierto tan mal transcrito en el discurso de Suárez sostiene que la Constitución es una norma jurídica que hay que aplicar con carácter prioritario a todas las demás. Hay un clima de temor favorecido por el conocimiento de sentencias y procesamientos desiguales. Así a los culpables de la Operación Galaxia se les imponen unas penas desproporcionadas a la magnitud de lo que se consideran hechos probados en la sentencia resultando más grave contar en un periódico el intento de golpe militar que practicarse. Igualmente alarma la sentencia de absolución recaída sobre un familiar del general que ocupaba la jefatura del Estado durante la dictadura. Se ha manifestado en múltiples ocasiones que los objetivos políticos de la nueva democracia la consecución del Estado de las autonomías y la eficaz lucha contra la crisis exigen como condición absolutamente imprescindible una reforma en profundidad del sector público administración pública y empresas públicas sustancialmente. La administración pública debería ser un instrumento del Estado para alcanzar los fines de la política de un gobierno legitimado por el voto popular que presenta a las Cortes un desarrollo programático para su aprobación. Luego este instrumento debería cumplir con eficacia con neutralidad y con el menor coste posible unos objetivos claros que el pueblo y el Parlamento han decidido cambiar la forma de Estado luchar contra la crisis consolidar la democracia. En definitiva la administración debería estar al servicio del administrado de quien emana constitucionalmente el poder. ¿Cuál es el contraste entre este ideal y la realidad de nuestra administración pública? A grandes rasgos podemos afirmar la administración en gran medida no es neutral ni está al servicio del administrado. Juega el papel autónomo que en parte la convierte por la vía de hecho en un elemento de oposición a los objetivos mencionados inicialmente. La administración actual es ineficiente y muy cara. En otras palabras se puede decir trabaja poco y mal siendo su síndrome el más claro de todos la parálisis. La administración y los funcionarios debido a la inercia del pasado no son de hecho responsables ante nadie. El sistema burocrático siempre permite tener una cobertura simple para eludir responsabilidades. La administración no tiene una estructura eficiente ni unos métodos adecuados de trabajo. No es el momento aquí de entrar en explicar las causas de esta situación cuya responsabilidad recae únicamente en los gobiernos que han dirigido esta administración. El gobierno señoras y señores diputados no tiene credibilidad porque ampara tolera y protege la corrupción y la desorganización administrativa en departamentos que dependen de su gestión. Voy a referirme solo a dos casos pero absolutamente escandalosos. Empecemos por Televisión Española. El Ministerio de Hacienda encargó a la Intervención General del Estado una auditoría sobre las cuentas de Radio Televisión Española. El gobierno ocultó deliberadamente el contenido del informe de los auditores que resulta cuando menos alarmante sobre todo teniendo en cuenta que una gran parte del presupuesto de Radio Televisión Española corre a cargo de los presupuestos generales del Estado es decir a cargo del dinero de los contribuyentes. Del informe de los interventores se deduce que hoy el despilfarro la arbitrariedad frente a las leyes y la incompetencia campan por sus respetos en Radio Televisión Española y están siendo sufragados el despilfarro y la arbitrariedad por el dinero de los contribuyentes. Aún están sin responder en esta cámara por parte del gobierno un sinfín de saldos que no cuadran una situación contable definida como caótica unas cuentas bancarias cuyos manejos de fondos no tienen justificación unas fuentes de financiación exteriores ruinosas que más que fuentes de ingreso lo son de gastos unas compras dañosas para los intereses públicos una utilización por particulares de la propiedad más preciada de Radio Televisión Española las películas una distribución de pluses salariales que con generosidad pueden ser calificados sólo de irregulares unas decisiones de gastos tomadas fuera de los esquemas de gestión del medio para satisfacer el clientelismo político unos gastos de carácter reservado desaparecidos de todos los presupuestos y una producción en la que se permite que cada cual se beneficie a su manera todo ello justifica que los socialistas presentáramos una querella criminal contra altos dirigentes de Televisión Española en ellas se relatan los hechos que pueden constituir graves delitos de apropiación indebida y malversación de fondos de varios miles de millones de pesetas de los contribuyentes españoles Televisión Española retiene a los trabajadores cifras elevadísimas miles de millones en concepto de cuota de seguridad social y de impuesto de rendimiento del trabajo personal que luego no ingresa en los respectivos organismos por otra parte hemos podido comprobar como el Banco de España que maneja caudales públicos concede un crédito personal al director general de televisión por valor de 1.456 millones de pesetas un crédito personal de cerca de 1.500 millones de pesetas crédito que venciendo en diciembre de 1977 no ha sido aún reintegrado al Banco ni siquiera se ha procedido a pagar los intereses con ocasión de los referéndum tenido lugar en el País Vasco y en Cataluña el Ministerio del Interior remitió al ilustrísimo señor don Fernando Arias Salgado director general de Radio Televisión un cheque nominativo un cheque a su nombre de 25 millones de pesetas cantidad que al no haber sido contabilizada en Radio Televisión Española pudiera constituir su apropiación un delito de malversación de caudales públicos sin entrar en la utilización de estos fondos uno se pregunta si de ellos pudieran ser sujetos de un reparto como gratificación especial por los referenda vasco y catalán no el andaluz claro altos cargos de televisión como los señores escurra buigas irazazabal arandes etcétera ahora señores señoras y señores diputados les voy a ofrecer una joya del comportamiento económico de Radio Televisión Española aquí tengo un mandamiento de pago de Radio Televisión Española con cargo concepto a programación para satisfacer qué gastos puede con cargo a programas pagar cifras de decenas de millones de pesetas a Televisión Española les paso inmediatamente a leer la explicación de la descripción y documentación anexa Televisión Española da un mandamiento de pago a nombre de don Eugenio Navas Martínez director financiero en la cuenta llamada pagaduría principal de Radio Televisión cuenta que el señor Navas ha negado existir en esta cámara en la comisión de investigación de Radio Televisión y este dinero es dedicado a por Televisión Española liquidación de indemnizaciones pendientes a industriales y comerciantes de la antigua Guinea Ecuatorial Española según sentencia del Tribunal Supremo así Televisión Española paga indemnizaciones por ejemplo a la compañía comercial de importación y exportación a la compañía comercial africana a la compañía agrícola industrial de Fernando Po a explotaciones agrícolas de Fernando Po a agricultura y comercio sociedad limitada a fincas unión sociedad anónima a productos derivados del cacao sociedad anónima y a una importante cantidad de firmas particulares que el gobierno contese sería una magnífica ocasión esta para que el gobierno nos explicara a la cámara y a los millones de españoles que pueden seguir por radio y televisión este debate que nos explique cómo se toleran cómo se practican estas llamémosle irregularidades económicas estos abusos estos robos el gobierno se ha negado sistemáticamente a esclarecer estos abusos ocultando el informe de los auditores y negándose a enviar al parlamento los documentos fundamentales que los diputados socialistas hemos solicitado reiteradamente a través de la comisión de investigación de corrupción sobre televisión española que hay constituida en esta cámara la verdad es que nadie puede conocer mejor que el gobierno el desastre económico de televisión la corrupción y la desorganización imperante en Prado del Rey no sólo por ser el gobierno el responsable sino porque además nada menos que tres miembros del actual gobierno han sido directores generales de radiotelevisión española el actual ministro de obras públicas y urbanismo don Jesús Sancho Roff ha sido director general de radiotelevisión española el actual ministro del interior don Juan José Rosón ha sido director general de radiotelevisión española y don Adolfo Suárez ha sido director general de radiotelevisión española parece que es un cargo que facilita la promoción política abandonemos el olor a podrido de Prado del Rey y pasemos al mundo del deporte se dedican muchos billones al deporte en este país es verdad administrados por el Consejo Superior de Deporte pero es evidente que estos millones se ven pocos en la práctica y menos aún por parte del pueblo ante denuncias y presiones el Consejo Superior de Deporte hubo de contratar el Instituto de Sensores Jurados de España la auditoría de las cuentas que luego ha intentado silenciar el resultado de esos informes de ellos se deducen que hay gravísimas irregularidades en las cuentas de las federaciones de fútbol judo y patinaje hubo todo tipo de obstáculo para que los censores efectuaran su labor lo más grave es que estos obstáculos procedían precisamente del Consejo Superior de Deporte es decir del organismo que había contratado y que había pagado un millón de pesetas por esas auditorías el Ministro está dando larga a las publicaciones de esos informes aunque ahora anuncie que dentro de unos días podrá publicar alguna nota ante esta situación los españoles se preguntan ¿para pagar impuestos para qué? si no tengo garantía del control del gasto público si mi dinero se utiliza en beneficio de unos cuantos si la ineficacia administrativa despilfarra los fondos ¿para qué pagar impuestos? alguien puede opinar que con estas palabras desmoralizo a los contribuyentes pero no hay tal caso quien lo ha desmoralizado es el gobierno responsable de los abusos económicos de la administración pública hoy el hombre de la calle es consciente de que la reforma se aplica mal la reforma fiscal con elevada frecuencia se nota en el ambiente que el gobierno está realizando una contrarreforma fiscal cuando en una nación se exigen los impuestos con rigor cuando se reclaman los ciudadanos para que establezcan un mecanismo justo de levantamiento de las cargas públicas se tiene que establecer una gestión eficaz y transparente del gasto público sin embargo la aplicación de la reforma fiscal por parte del gobierno está haciendo todo lo contrario la política de retenciones ha sido un absoluto fracaso fracaso que está haciendo que sean precisamente los más débiles quienes con más fuerza cuestionen el sistema tributario para muchos el pagar correctamente en estos días sus impuestos está suponiendo un esfuerzo económico que no van a poder superar con facilidad la cantidad complementaria alcanza una proporción excesiva en relación con lo poco que se lleva ingresado a cuenta mientras que en la mayoría de los países europeos el tesoro público está devolviendo ahora a los ciudadanos el exceso de impuestos cobrados lo que se acostumbra a llamar la paga de impuestos en España muchos españoles habrán de dedicar el sueldo de este mes o el siguiente a cumplir con Hacienda otro motivo de excesismo lo proporciona el hecho de que resulta cada vez más evidente que la ley no trata a todos por igual este país tiene que saber que de la mano de los diputados de Unión de Centro Democrático la COE y el resto de las patronales se pasean por los pasillos del Ministerio de Hacienda a la búsqueda de un tratamiento fiscal que les resulte más favorable para sus respectivos sectores el excesismo se acrecienta cuando se acerca al aparato administrativo encargado de administrar la reforma por último hay que señalar que los instrumentos represores del fraude han tardado en instalarse y que resulta ridícula la publicación de las listas y aún más los casos de delitos fiscales que el señor Ministro se ha decidido a percibir el fracaso de la política económica en cuanto al bajo crecimiento en cuanto a la ausencia de política industrial de política agraria el no relanzamiento de la inversión el aumento del paro la no cobertura del desempleo justamente ahora con la ley de empleo se está reduciendo la prestación por parte del grupo que apoya al gobierno y aquí se ha señalado que el fraude en el desempleo es un aspecto muy importante a tener en cuenta y los socialistas estamos de acuerdo y lo denunciamos pero también hay que decir que según las investigaciones solo el 5% del fraude se debe a trabajadores mientras que el 33% es lo que se da entre los empresarios y una política sindical absolutamente fuera de la realidad en cuanto que hasta la audiencia nacional ha tenido que hacer una sentencia contra la política de devolución del patrimonio del gobierno el crecimiento global de la economía española se ha situado en el 79 en más de dos puntos por debajo del correspondiente a la OCDE en España el número de puestos de trabajo ha descendido en 271.000 en 1979 lo que ha dado lugar a un porcentaje excesivo de parados de la población activa al tiempo que ha crecido el paro el seguro de desempleo ha ido perdiendo cobertura situándose esta última por debajo del 40% en el último trimestre de 1979 los trabajadores además en 1969 han sufrido una pérdida del poder adquisitivo salarial superior a un punto porcentual el aumento de los precios de consumo ha vuelto a ser mayor en el 69 que en el conjunto de la OCDE la causa de esta relativa más favorable actuación de los precios de consumo en el año 79 se ha debido al muy bajo crecimiento de los precios de los artículos alimenticios no elaborados fenómeno que se ha vuelto a reproducir en los tres primeros meses de 1970 así el campo está actuando nuevamente como elemento reductor de la inflación a causa de un empeoramiento en la renta relativa de los agricultores la fuerte pérdida de posiciones de la inversión pública y el moderado aumento general del gasto público implican que el sector público no está actuando como agente redistribuidor de la renta en la medida en que el gasto público favorece más a los económicamente debidos en resumen el sector público español no actúa ni como agente que proporciona un ritmo creciente suficiente de servicios públicos y equipamiento colectivo ni tampoco ejerce un papel compensatorio a fin de estimular el deprimido gasto global de la economía la política gubernamental grave incumplimiento quiebra del compromiso han asumido de negociar los precios y las medidas complementarias por las organizaciones agrarias incumplimiento de improvisación de las medidas estructurales contenidas en el calendario legislativo falta de respuesta a un sector agrario que como sector marginal soporta un mayor coste en la crisis incapacidad para una ordenación de cultivos y producciones a medio plazo si a toda esta situación económica y de la administración añadimos la triste realidad en el campo del control del gasto público entendemos que nos encontramos ante una incapacidad manifiesta para que el dinero de los contribuyentes haya la mínima garantía de que es utilizado en beneficio del conjunto de los contribuyentes pero además en el bienestar social en el equipamiento seguimos encontrando regiones en que hay un número porcentual de hogares sin equipamiento no quiero dar cifras que deben ser de todos conocidas pero hay algunas que son estremecedoras aún hay sin servicio de aseo e higiene en Extremadura el 49,5% de los hogares 44% en Castilla 42% en Galicia y 27% en la Malucía el gobierno no ha cumplido las promesas del presidente Suárez en el discurso de investidura sobre política de seguridad social han congelado el 20% de financiación a la seguridad social para el año 84 no ha mejorado la eficiencia de la seguridad social en la que el desquifarro y la corrupción sigue también campando por su respeto lo que no prometió Suárez pero si ha hecho es congelar en el 79 y 80 las inversiones de la seguridad social con lo que la demanda sanitaria se desvía a la fuerza a clínicas que se están contribuyendo al calor de esta política la reducción de la protección económica de los trabajadores enfermos también lo ha hecho el gobierno se ha opuesto a una proposición de ley no de ley del grupo parlamentario socialista se demuestra además que el fondo no utilizó 5.000 millones de pesetas en el año anterior de su dotación global mientras los ancianos sin pensión aumentan y los minivarios no se gastaron 5.000 millones destinados a ellos el fondo respecto de su dotación específica para niños válidos solo gastó el 27,51% de lo que tenía destinado el desarrollo actual de todo el país es el resultado del crecimiento anártico y especulativo de los años pasados el incongruente urbanismo la mala política de transporte y comunicaciones la falta de planificación en la eliminación de basura la contaminación del aire agua suelo y subsuelos han convertido nuestras ciudades en algo casi inovitable la inadecuada política de repoblación forestal causante de tantos incendios y el empobrecimiento del suelo en definitiva el gobierno no se ha atrevido a presentar la prometida ley general de medio ambiente los numerosos borradores que se han sucedido sin que el gobierno haya sido capaz de presentarlo ante esta cámara han sido criticados por sus numerosos defectos y por no constituir instrumentos de prevención o recuperación en una situación de crisis económica inflación paro contención del aumento de renta de los trabajadores los salarios no monetarios es fundamental para una situación como esta sin embargo a título indicativo digamos que en la escolarización faltan puestos escolares en todos los niveles educativos y de una forma más acusada en educación preescolar y en bachillerato en cuanto a la calidad existen graves deficiencias de construcción y un excesivo número de alumnos por aula en cuanto a la gratuidad no existen los niveles obligatorios para los que demandan un puesto escolar gratuito la caída de las inversiones públicas fue de 64.000 millones en el 78 solo 33.000 en el 80 el apoyo al sector privado de la enseñanza aumento de subvenciones privadas de 33.000 a 43.000 y anuncio por el estatuto de centro de centro y el proyecto de financiación de la enseñanza obligatoria de 100.000 millones destinado a la enseñanza privada la desigualdad de la sociedad española se manifiesta en el sistema educativo de forma que la última estadística del Instituto Nacional de Estadística demuestra que padres con estudios superiores pueden enviar a sus hijos a la universidad en 2 de cada 3 casos los padres con estudios primarios solo pueden llevar a sus hijos a la universidad en 3 de cada 100 casos es decir que un niño o niña que nazca en una familia privilegiada sus oportunidades educativas son 20 veces superiores a un niño o niña de una clase humilde en vivienda y urbanismo igualmente el gobierno no ha cumplido sus compromisos y ha realizado una política urbanística favorecedora de la especulación en el tema autonómico el gobierno del señor Suárez ha dado permanente pruebas de irresponsabilidad ignorancia y oportunidades el señor Suárez inició su conversión a la vocación autonomista con una precipitada operación de generalización de los procesos preautonómicos con el objetivo de rebajar la importancia de la autonomía que solicitaban vascos y catalanes posteriormente al comprobar que el tema autonómico puede invalidar la capacidad restauradora de su partido en todo el territorio de la nación da un cambio total da un bandazo hacia posiciones uniformistas por tratarse de un tema de responsabilidad de Estado los socialistas en diciembre de 1979 sostuvimos una entrevista con el señor Suárez a fin de dar una canalización justa racional económica y eficaz al proceso autonómico expusimos nuestro proyecto y quedamos a la espera de la respuesta gubernamental esta no se hizo esperar en enero de 1980 el gobierno sin consultar a ningún grupo político tomó la decisión de generalizar los procesos por la vía del artículo 143 de la constitución cuando ya estaba comprometido con la convocatoria del referéndum en Andalucía para recibir el acceso a la autonomía por la vía del artículo 151 le ruego señor Guerra que abrevia y comienza muchas gracias pero el gobierno no puede imponer la voluntad autonómica a la región el gobierno puede sí impulsar el proceso regularlo pero respetando siempre la voluntad de los habitantes de las provincias que quieren constituirse en comunidad autónoma así el señor Suárez violentó la decisión de los andaluces en el referéndum del 28 de febrero practicando una política de boicot durante la campaña electoral ahora don Abel Suárez ofrece lo que ha llamado proyecto autonómico que no es más que una serie de medidas que ya no ayudarán a la construcción del estado de la autonomía Suárez no ha ofrecido un mapa autonómico completo no ha ofrecido garantías fiables para dar satisfacción a las aspiraciones de Galicia y Andalucía no resuelve democráticamente los casos en que la iniciativa se encuentra congelada por no haberse logrado mayoría suficiente para ninguna de las vías de acceso caso del país valenciano Aragón y Canaria no se ha comprometido a apoyar en cada comunidad la existencia de las instituciones consejo de gobierno asamblea legislativa y tribunal superior de justicia se ha limitado a decir que nada lo impide pero ¿qué votarán los centristas en cada comunidad? no ha resuelto el problema que plantean unas asambleas provisionales designadas por los partidos sin consulta electoral y por lo tanto sin legitimidad para legislar ha caído en una insuperable contradicción al afirmar que se aplicará el artículo 144 de la constitución para aquellas provincias que queden descolgadas se obvia según los centristas del proceso autonómico y en otra parte de su discurso sostiene que las provincias que queden al margen de la organización autonómica recibirán consideración especial ha pretendido igualar las competencias de las comunidades autónomas reduciendo las que contemplan los estatutos ya aprobados en lugar de dotar de contenidos a los que se vayan a elaborar no resulta provechoso para la conducción del proceso autonómico relegar hasta 1983 la formulación real de las comunidades autónomas hemos por tanto de rechazar la uniformidad autonómica que ofrece el señor Suárez y que él mismo ha calificado casi como de autopista ha dicho una vía ancha segura y rápida la interpretación gubernamental dada al alcance del artículo 151 es manifiestamente errónea el discurso del presidente del gobierno introduce una variada terminología en la denominación de las leyes que ni explica ni se ajustan a la constitución toda nueva terminología no es además neutra sino que encierra una carga ideológica que debemos desvelar en todo caso la equiparación que hace el gobierno entre los términos leyes historiables horizontales y competenciales es ya de por sí rechazable la autonomía local la autonomía de los municipios espera el cumplimiento de la reiterada promesa del gobierno de enviar a las cortes un proyecto de ley de régimen local que democratice la vida interna de las corporaciones y le permita una hacienda municipal adecuada a las necesidades de los ayuntamientos el gobierno ha practicado una política municipal torpe niote tal vez porque la izquierda y en especial los socialistas ocupan las principales alcaldías sobre la política internacional que hace el gobierno va a ser decir que el señor Suárez se olvidó de ella en su discurso como de la política agraria posiblemente por ser un discurso de retalo del que pudo traspapelarse algún folio al ser preparado para su lectura por el señor Suárez la indefinición del papel internacional de nuestra nación es el calificativo más elegante que se puede dedicar a la tarea de política exterior del gobierno con este rápido análisis de la actuación del gobierno del señor Suárez queda demostrada desde nuestro punto de vista su incapacidad para dirigir los destinos de la nación la política de Suárez ha conducido a una paralización a un retroceso en el proceso de construcción de la democracia el señor Suárez ha llegado al tope del grado de democracia que es capaz de administrar señor Suárez ya no soporta más democracia la democracia ya no soporta más a Suárez cualquier avance democrático cualquier avance democrático de esta sociedad exige la sustitución de Suárez muchas gracias un discurso de 43 minutos un discurso torrencial el de Alfonso Guerra un discurso muy duro revelando datos conocidos de algunos muy espectaculares inéditos palacio del congreso algún detalle a destacar de la observación directa digamos que te da atención en los bancos azules del gobierno y en los escaños de UCD numerosos murmullos intercambio interesado de miradas como respuesta a los ataques de Alfonso Guerra desde el banco donde se sienta la ejecutiva francista que ha callado en varias ocasiones los criterios contra Guerra parece que el gobierno va a responder textualmente al discurso de Alfonso Guerra como así le facilita el argumento de la cámara vamos a devolver la conexión perdón Fernando González ¿quién se acerca a la tribuna de oradores en estos momentos? parece ser que va a ser el ministro de la presidencia el que va a responder el discurso de Alfonso Guerra el gobierno así ejerce su facultad de contestar en cualquier momento a la oposición se atrasa pues la intervención de Felipe González están en la sintonía de la cadena SER 5 de la tarde y 34 minutos señor presidente señoras y señores diputados las palabras del señor Guerra que constituyen un conjunto de descalificaciones globales y genéricas muy propias de la terminología y del lenguaje del señor Guerra refleja sin embargo una notable capacidad incapacidad argumental incapacidad argumental una notable incapacidad argumental no ha expuesto ni un solo argumento serio o riguroso no ha hecho ni un solo ni un solo análisis crítico serio y riguroso sobre la gestión del gobierno y en forma verdaderamente increíble ha llegado a hablar de ignorancia en la interpretación de la constitución cuando lamento tener que decirle señor Guerra que toda esa retórica que ha utilizado sobre la elección de censura implica una supina ignorancia sobre la moción de censura constructiva señor Guerra no ha sido aquí el portavoz ni mucho menos de todos los que están descontentos en este país el señor Guerra ha sido única y exclusivamente portavoz de 121 diputados y de los votos que tienen esos 121 diputados y nada más señor Guerra no representa usted nada más que eso única y exclusivamente eso y las palabras del señor Guerra me han recordado aquella frase que figuraba en las paredes durante la revolución de mayo y que reflejaba realmente toda una actitud y toda una forma de comportamiento aquella frase decía sed razonables pedís lo imposible sabiendo naturalmente que por ese camino se marchaba hacia la destrucción del Estado y del sistema democrático llamado burgueso señorías la directiva del Partido Socialista ha querido presentar esa moción de censura ante la opinión pública como un gesto moral como una conducta testimonial y hasta desinteresada portavoces de todos los descontentos pero señorías las cosas deben exponerse y explicarse como son en la realidad sin tratar de ocultar nada al pueblo y aquí la única realidad es que la moción de censura es un acto político de primera magnitud que se inserta siempre en una estrategia de lucha por el poder entre ideologías y partidos no hay pues en esta operación de censura gesto moral que valga ni conducta testimonial que valga ni actitudes interesadas que valga hay única y exclusivamente una confrontación política en el Parlamento confrontación que concluye en una votación y en la que una de las partes utiliza un mecanismo constitucional de ataque para tratar de derrotar a su adversario y ocupar el poder y la otra para evitarlo se defiende y contraataca y en una democracia son siempre los votos los que deciden la victoria o la derrota lo demás es retórica son comentarios o accidentes que carecen en absoluto de trascendencia desde esta perspectiva y solo desde esta perspectiva debe ser valorada y juzgada la moción de censura decidida por la directiva del PSOE y por eso adquiere especial relevancia el alcance político de la moción y lo que dice como fundamentación su texto ampliado aquí en la intervención del señor y debo decir señorías que esta moción de censura y lo digo con el máximo respeto y que no se me interprete mal esta moción de censura no es seria en su significación política como no son serias las pretendidas razones en que se apoya el señor González en recientes declaraciones a la vanguardia antes de marcharse a Terán aconsejaba al gobierno que releyese la constitución para enterarse del sentido que tiene una moción de censura pues bien señoría en virtud justamente de la constitución debo decirle una vez más con el máximo respeto que esta moción de censura no es seria porque no es serio tratar de derribar un gobierno buscando unos votos heterogéneos que tendrían que ir desde fuerza nueva al partido comunista sabiendo positivamente la directiva socialista que en caso de ganar no podría gobertar y habría de disolver las cortes y convocar elecciones generales y hay aquí una notable ligereza en las actuales circunstancias del país de un país que en los últimos tres años ha acudido en cuatro ocasiones a las urnas que atraviesa una serie de crisis económica y que hay algunas regiones o nacionalidades que han votado hasta cinco o seis veces y no es seria tampoco esta moción de censura porque aun cuando no se buscase la disolución de las cortes daría lugar en el supuesto de que la moción prosperase a un gobierno no ya minoritario sino hiperminoritario porque el PSOE cuenta con 121 escaños y un apoyo hipotético que puede estilar entre los 20 y los 30 diputados frente a los 166 de mi partido que incurriendo ahora en notable contradicción fueron considerados insuficientes por el señor González en el pasado debate parlamentario y es que señorías es que señorías es que señorías la moción de censura constructiva que nuestra constitución consagra a diferencia de las mociones de censura del parlamentarismo clásico no debe ser utilizada como voto de castigo porque tiene por objeto asegurar la estabilidad gubernamental y evitar el deporte de derribar arbitrariamente gobiernos el voto de censura constructivo tomado de la constitución alemana fue recogido en nuestra constitución para posibilitar un cambio de gobierno únicamente cuando es posible de manera efectiva el relevo sobre la base de una mayoría asegurada y estable y estas palabras señorías no son mías pertenecen a miembros del gobierno alemán y a diputados del partido socialista alemán con ocasión del único debate de censura que a nivel federal hubo contra Willy Brandt en la república federal alemana es decir se trata de evitar que mediante un acuerdo meramente negativo de todos contra uno se derriben gobiernos o se intente subvertir la voluntad popular expresada directamente en las urnas mediante la formación de mayorías contra natura que es justamente lo que con poco rigor parece intentar su señoría pero si esta moción de censura de la directiva socialista no es seria en su significación y alcance político tampoco son a nuestro juez serias las razones o motivos en que se fundamenta porque no es serio en efecto acusar al programa al gobierno de incumplimiento de su programa de un programa formulado para cuatro años de un programa formulado para cuatro años a los 13 meses de haber tomado posición después de las elecciones generales del pasado año 1979 y debe señalarse que lo que aquí se pretende enjuiciar es la labor de este gobierno ya que el anterior se sometió al veredicto de las urnas y ganó las elecciones es por tanto como si UCD se dedicara a poner mociones de censura a todos los alcaldes socialistas por incumplimiento de sus compromisos programáticos compromisos que obviamente no han podido cumplir en un año de su izquierda esto señorías no sería serio como no lo es consecuentemente la moción socialista que por otro lado olvida que hay partes del programa de investidura que en el plazo de un año han sido íntegramente cumplidas y eso lo sabe muy bien su señoría y no es serio tampoco afirmar que el gobierno ha incumplido sus acuerdos con otras fuerzas políticas cuando UCD ha hecho gala constantemente de su capacidad de compromiso y ahí están las abrumadoras votaciones obtenidas en esta cámara en todas las cuestiones fundamentales para demostrar salvo una todas las leyes orgánicas han sido aprobadas en esta cámara por una mayoría siempre cercana a los 300 votos por el contrario los principales problemas que UCD ha tenido en el congreso de los diputados derivan precisamente del comportamiento de la directiva del PSOE que por citar un ejemplo relevante vulneró los acuerdos contraídos en la negociación del estatuto gallego y no es serio afirmar que el gobierno ha dejado de incumplir innumerables proposiciones no de ley o opciones de diversa y no ley aprobadas por las cortes cuando la legislatura dura cuatro años en todo caso debo decir que de un total de 62 mociones aprobadas entre el Congreso y el Senado solamente 5 no se han cumplimentado aún dentro del plazo previsto 10 están plenamente cumplidas 11 son de reciente aprobación y estas como el resto de las mociones o prevén un plazo aún no transcurrido de un año más para su cumplimiento o no cabe cifrar su cumplimiento en una decisión concreta puesto que se trata de acometer un conjunto de decisiones administrativas de enorme complejidad como por ejemplo la realización del censo de inmigrantes o se trata de reconducir en determinada dirección un conjunto de acciones políticas y administrativas en todos y cada uno de estos supuestos el gobierno está en condiciones de informar sobre el grado actual de cumplimiento de tales recomendaciones parlamentarias en otros casos el cumplimiento de tales mociones está remitido a la próxima ley de presupuestos o a la disponibilidad de informaciones que aún no obran en poder de la administración o se encuentran pendientes de su procesamiento informático como por ejemplo la publicación anual de una serie de 24 datos por escalones de renta y por especificaciones del número de contribuyentes como tampoco es serio sostener que el gobierno ha hecho gala de desprecio de las reglas del juego parlamentario cuando en lo que vale de elegir la Tura es decir en 11 meses de tiempo parlamentario hábil ha contestado puntualmente entre Congreso y Senado 109 interpelaciones 1.102 preguntas escritas 169 preguntas orales en plenos en comisiones ha comparecido en 60 sesiones informativas en las comisiones parlamentarias lo que hace una media de 6 sesiones por mes y ha informado sobre distintos proyectos de ley en 31 ocasiones en 11 meses de tiempo parlamentario hábil y debe añadirse porque es bueno que la opinión pública española lo conozca que el gobierno español ha tratado de responder siempre con rigor y amplitud mientras que la práctica habitual de otros gobiernos democráticos es frecuentemente despachar interpelaciones y preguntas en unos breves minutos a veces en segundos e incluso con moncílabos y no es serio afirmar que el gobierno ha hecho gala de desprecio de las reglas del juego de la democracia parlamentaria cuando la directiva del PSOE ha vulnerado regularmente el reglamento de la cámara al transgredir el secreto que este reglamento impone a todos en lo que afecta a los trabajos de las comisiones de encuesta y concretamente a la comisión de encuesta de la televisión española hasta tal punto es así hasta tal punto es así que la directiva del PSOE no solo ha sido objeto de un recordatorio institucional sino que su actuación ha dado lugar a dos cartas de protesta que las tengo a disposición de sus señorías de dos de los interrogados por deformación de sus declaraciones filtradas a veces y en forma vexatoria a la prensa desde medios socialistas contra la prohibición establecida en el reglamento de este congreso de los diputados y violar el reglamento de la cámara si constituye desprecio las reglas de la democracia parlamentaria porque el respeto al reglamento es la primera regla de esa democracia parlamentaria y esto señorías no es serio como no es asimismo serio afirmar que el gobierno ha venido a producir un grave deterioro en el prestigio de las instituciones parlamentarias por acordar con el partido nacionalista vasco que no asiste actualmente a las sesiones de esta cámara ciertas enmiendas a la ley de autonomía universitaria cuando el partido socialista ha hecho grandes y considerables esfuerzos porque estuvieran presentes en la cámara y cuando la directiva del PSOE alcanzó la alcaldía de Pamplona sin ganar las elecciones con los votos de Riva Tassuna y dio con sus votos la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria a una persona perteneciente a un grupo político separatista y Riva Tassuna Lógicamente son los diputados de un centro democrático los que están aplaudiendo la intervención del ministro señor Arias Salgado Y señorías no es en absoluto serio que la directiva del PSOE lance este tipo de acusaciones para fundamentar una moción de censura cuando uno de los diputados más activos que se sienta en sus escaños escribió con honores de editorial en el socialista de 15 de abril de 1979 semanario oficial del partido que un parlamentario socialista hace más al frente de una manifestación en su provincia que presente en una somnolienta comisión parlamentaria y escribir estas cosas señorías además de no ser serio desde luego si es contribuir al desprestigio de las instituciones parlamentarias no es serio afirmar como hace la moción que al gobierno le falta voluntad para enfrentarse con lo que la directiva del PSOE califica y cito textualmente situación de corrupción y de desorganización administrativa de televisión española cuando PSOE y UCB han hecho por la vía del compromiso un estatuto de radio televisión española que si hasta ahora no ha podido aplicarse en su parte orgánica es y conviene que lo sepa la opinión pública española es porque la directiva socialista no quiere sujetarse estrictamente a lo que la ley dice y rechaza el acuerdo para la elección del consejo de administración si no se nombran en la estructura organizativa de radio televisión española destituyendo naturalmente a las que están a una serie de personas de la confianza de la directiva del PSOE y la afirmación y la afirmación es menos seria aún cuando el gobierno ha hecho en el marco de la legislación vigente funcionalmente muy limitativa un gran esfuerzo de ordenación administrativa y financiera hasta conseguir en el año 1979 y tengo ahí las cuentas para ponerlas en manos de sus señorías un superávit de cerca de 4.000 millones de pesetas según las cuentas remitidas ya a la intervención general del estado y naturalmente yo comprendo que un superávit de 4.000 millones de pesetas destroza cualquier acusación de desorden administrativo y financiero porque no se explica bien cómo se pueden alcanzar unos beneficios de 4.000 millones de pesetas 4.000 millones de pesetas que el gobierno no va a permitir ninguna clase de sustituciones en base a una supuesta corrupción porque en una democracia todo el mundo es inocente y el señor González lo dijo en su discurso hasta que por los tribunales de justicia y no por la directiva del PSOE se sentencie su culpabilidad y yo querría decir otra cosa muy claramente porque es bueno que la opinión pública española lo sepa es bueno que la opinión pública española lo sepa lo que hay en televisión española no es una lucha contra la corrupción es una lucha por el control de la televisión esa es la pura realidad y el PSOE quiere mandar en televisión y ese es el verdadero problema el partido socialista quiere controlar la televisión quiere quitar a los que están y poner a miembros del partido socialista o a los que están y esto es así y esto es decir la verdad al pueblo español hay una lucha por el control de la televisión española pero es que hablando de corrupción señoría hablando de corrupción es enormemente peligroso es enormemente peligroso arrojar la primera piedra yo tengo aquí una circular reservada de la comisión ejecutiva del PSOE valenciano que me permito leer literalmente a continuación según la vigente ley del régimen local las corporaciones están facultadas para contratar determinados servicios utilizando el método de contrastación directa no se oscapará dice la circular la importancia tanto económica como política que tiene para el partido el control de esta contratación es propósito de la comisión ejecutiva del país valenciano que al igual que se ha establecido en otras federaciones del partido y más concretamente en aquellos grandes ayuntamientos donde el volumen económico de estas contratas podría suponer una fuente extra de financiación el establecer en esta federación una metodología que nos permite estar enterados antes de su resolución y con tiempo suficiente de todas aquellas contrataciones licitaciones y subastas al objeto de poder concurrir a él y esta es la circular del partido socialista del país valenciano que yo tengo la el gusto de mostrar aquí a sus señorías en forma y no es serio afirmar que el gobierno no ha puesto en práctica el mandato constitucional sobre los fines de la administración pública que debe cumplir sirviendo con objetividad los intereses generales bajo los principios de democracia jerarquía descentralización y coordinación a mí que se me diga cuando la administración no ha operado persiguiendo unos intereses generales porque para hacer una acusación de esa índole hay que demostrarlo y en todo caso sí quiero decir a sus señorías que el gobierno hace ya varios meses ha enviado a esta cámara el proyecto de ley orgánica del gobierno de la administración central del estadio de la función pública que no sólo se atiene al mandato constitucional recogido expresamente en el artículo 36 de dicho proyecto sino al que en cualquier caso la directiva socialista si no está de acuerdo con él puede presentar las correspondientes enmiendas porque eso es lo parlamentario no es serio afirmar en plena crisis económica interna e internacional que el gobierno ha fracasado en la consecución de los grandes objetivos de su política económica cuando tales objetivos precisamente porque son grandes objetivos requieren una actuación a medio y largo plazo como la que figura en el programa del gobierno que no puede ser globalmente valorada con el mínimo rigor al cabo de unos pocos meses es poco serio olvidar que se ha conseguido reducir la inflación en 15 puntos que nuestras reservas de divisas superan los 12.000 millones de dólares que en 1979 por primera vez en 5 años la formación bruta de capital ha crecido en términos reales con respecto a 1978 gracias principalmente a la reacción de la inversión privada que la inversión pública hubo de ser menor efectivamente en 1969 por el inevitable retraso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado como consecuencia de las segundas elecciones democráticas y que en los últimos dos veces el precio del petróleo se ha encarecido en más de un 140% y todo esto no es serio ocultarlo a la hora de hacer un análisis crítico como tampoco es serio olvidar que en el presente año 1988 1980 las inversiones públicas crecerán en términos reales alrededor del 15% sobre 1979 que se está manteniendo la recuperación de la inversión privada en niveles análogos a 1979 que de no producirse una nueva alta en los precios de los crudos el producto interior bruto crecerá entre un 1,5 y un 2% y que el paro se ha visto efectivamente incrementado entre otras causas por el retorno de cerca de 300.000 emigrantes que han perdido su empleo en Europa por causa de la crisis económica internacional y todo esto a la hora de hacer un análisis crítico riguroso señorías hay que decirlo porque son datos reales y no es serio afirmar que el gobierno carece de una estrategia de política industrial cuando desde la aprobación del plan energético nacional hasta la del estatuto de los trabajadores pasando por el apoyo al acuerdo marco interfederal el gobierno ha venido propiciando un método de negociación para encauzar la reestructuración de los sectores en crisis como el naval el siderúrgico y otros en lugar de recurrir para evitar las enormes pérdidas de estos sectores a drásticas reducciones de plantilla no es serio ni cierto tampoco afirmar que el gobierno carece de una estrategia de política agraria cuando está ejecutando un programa de cambio serio que exige profundas modificaciones legales de lenta tramitación porque el gobierno ha remitido ya a estas cortes la ley de seguros agrarios combinados la ley de fincas manifiestamente mejorables la ley de arrendamientos rústicos la ley de prototación de tierras de migrantes la ley de montes vecinales en mano común la ley de agricultura de montaña el estatuto de la explotación familiar agraria y de acceso a la propiedad de los jóvenes agricultores y la ley de contratación de productos agrarios de inmediata remisión porque ha sido aprobada hace 15 días por el consejo de ministros y a ello habría que añadir todas las acciones en materia de subvención a productos derivados de la energía para paliar en la agricultura la incidencia de la crisis de la gente no es serio afirmar sin más que el gobierno propuna una reducción de las prestaciones de desempleo olvidando que desde 1975 a 1969 las subvenciones de explotación y las prestaciones sociales han pasado del 11 al 15% del PIB llegando a límites que el país difícilmente puede soportar y no es serio considerar inaceptable como hace la directiva del PSOE que la cuantía del subsidio de desempleo sea proporcional al tiempo previamente trabajado porque es lo que ocurre en todos los países de Europa Occidental y lo que la economía española está en condiciones de tolerar en estos momentos y no es concebible hacer estas afirmaciones olvidando que una política antiinflacionista es la única posible y la única capaz de asentar nuestro sistema de convivencia política y social porque cualquier otra política que condujese a un incremento de la tasa de inflación sería objetivamente reaccionaria pues como la historia se ha encargado de demostrar daría el traste con el sistema económico y consiguientemente también con el sistema político y no se trata ahora de recordar el supuesto de la Alemania nazi o el supuesto del Chile pero son ejemplos que la historia proporciona la política inflacionista es objetivamente reaccionaria en situaciones difíciles no es serio sostener como hace la moción que la actuación del gobierno ha conducido al deterioro progresivo de los servicios de equipamiento colectivo no solo porque no es verdad sino porque oculta una parte muy importante de la realidad la moción fundamenta esta afirmación en tres ejemplos la política educativa se dice plasmada en el estatuto de centros docentes y caracterizada por el descenso de la inversión pública en el sector la caída registrada en la construcción de viviendas y las líneas generales de la política sanitaria pues bien señorías todo esto no solo es poco serio sino también verdaderamente insólito o por lo menos los redactores de la moción se ha divulgado de medio a medio resulta que la ley sobre el estatuto de centros docentes y las líneas de la política sanitaria debatidas y aprobadas en esta cámara democráticamente han contribuido antes de ponerse en práctica al deterioro de los servicios de equipamiento colectivo señorías un poco de seriedad y ello increíblemente sirve para fundamentar una moción de censura resulta también que se ha producido un descenso en la inversión pública en el sector educativo cuando se ha conseguido la plena escolarización en educación general básica tenemos uno de los índices más altos de escolarización en bachillerato en este año se ponen en funcionamiento 411.328 nuevos puestos escolares y de 1977 a 1980 se ha pasado de 150.000 profesores estatales a 207.000 además en 1980 los créditos del ministerio de educación destinados al sector estatal de enseñanza suponen el 85,1% y sólo el 14,9% se destinan al sector privado y ello sirve increíblemente para fundamentar una moción de censura resulta finalmente que se ha producido una caída en la producción de viviendas y se olvida que muchas de ellas no se han podido construir porque los ayuntamientos socialistas no conceden licencias para su construcción y basta este dato basta este dato en el año 1979 en el año 1979 de 245.000 visados concedidos por los colegios de arquitectos para la construcción de viviendas libres sólo se han concedido 125.000 licencias y en el presente año por demoras injustificadas o arbitrarias en la tramitación de licencias o por retraso negligente en el necesario planeamiento urbanístico dejarán de construirse otras 85.000 viviendas y ello sirve increíblemente señorías para fundamentar una moción de censura no a los ayuntamientos socialistas sino al gobierno señorías esto verdaderamente no es serio cuando además en el año 1979 se terminaron 259.000 viviendas estaban en fase de construcción 321.000 y se iniciaron 258.000 de ellas 128.000 de protección oficial la desviación sobre las previsiones señorías es del 0,77% y ello sirve increíblemente para fundamentar una moción de censura pero es que todavía hay algo menos serio y es que el mismo día en que el presidente del gobierno en su discurso define extensamente un proyecto riguroso que puede estar de acuerdo o no con él pero es riguroso de construcción del estado de las autonomías en el que adquiere pleno sentido la ley de régimen local como típica ley horizontal la directiva socialista presenta una moción de censura en la que se asegura paladinamente que el gobierno carece de un proyecto autonómico como se asegura que el gobierno carece de una política de seguridad ciudadana el mismo día en que tanto el presidente del gobierno como el ministro del interior ofrecen el balance de un año de gestión gubernamental en el que además de estar remitidos a esta cámara todos los textos legales comprometidos en esta materia la desarticulación del grafo y del E.Payaque cerca de 550 terroristas detrás detenidos el creciente éxito del plan antietracos la detención y encarcelamiento de 7.000 delincuentes comunes entre enero y mayo de 1980 figuran entre otros como ejemplos relevantes de la mayor eficacia coordinación y profesionalización de los cuerpos y puestos de seguridad y ello viene a asegurarse en la moción de censura olvidando la directiva socialista que con harta frecuencia ha votado en contra de medidas legales propuestas por el gobierno para facilitar la acción policial y judicial en la represión de la violencia y de la delincuencia común y ha votado en contra del decreto ley de 26 de enero de 1979 sobre protección de la seguridad ciudadana y ha votado en contra del proyecto de ley que permite a los jueces disponer la prisión provisional de todos esos delincuentes comunes que vienen creando en la calle un clima de seguridad ciudadana y ha votado en contra del decreto ley por el que se prorroga la vigencia de la ley de medidas antieterroristas y lo que es más la directiva socialista presentó de enmiendas al proyecto del código penal en las que la reincidencia frecuente en la delincuencia común de hoy deja de ser circunstancia agravante de la conducta penal y en la que se propone rebajar las penas previstas en el proyecto que ya son más bajas con respecto al código penal vigente se propone rebajar las penas para el consumo y tráfico de drogas que es justamente una de las grandes causas actuales de la delincuencia común señorías una moción socialista después de este comportamiento es muy poco seria y es tanto menos seria cuanto que el señor Guerra firmante de esta moción de censura manifestaba hace tres meses en Andalucía uno tiene dos alternativas o hacer un gesto testimonial o bien tomar las armas como en Euskadi y así contribuye la directiva socialista y el señor Guerra a crear un clima de colaboración social que es indispensable para que la acción de la policía pueda ser eficaz y así contribuye la directiva socialista a dar moral a las fuerzas de seguridad y a dar credibilidad a la política de seguridad ciudadana que sin duda expondrá el señor González ante esta Cámara y todo esto efectivamente señorías carece de seriedad siendo en cambio enormemente serios los problemas que si llegase a prosperar esta moción podrían plantearse en nuestro país porque esta Cámara no es menor y la opinión pública española debe saber que en todas las democracias europeas y su señoría lo sabe muy bien la presencia o no del Partido Comunista en el Gobierno o el acuerdo entre socialistas y comunistas en un frente de unidad de izquierdas constituye una cuestión política de primera magnitud por las repercusiones internas e internacionales que tiene y en España no cabe infravalorar esta cuestión afirmando que dada la composición de la Cámara es inevitable o resulta obvio el apoyo comunista a la moción de la directiva socialista no puede en efecto infravalorar no ya por los problemas que plantea sino porque existiendo un pacto municipal entre socialistas y comunistas el acuerdo en esta Cámara contribuye a acelerar la dinámica de la unidad de la izquierda con el riesgo de dividir este país nuevamente en dos frentes irreconseñables señor González pues bien esta moción de censura en caso de prosperar conduce necesariamente a la formación de una coalición parlamentaria o gubernamental entre socialistas y comunistas que se añade al pacto municipal y el propio señor González ha dicho públicamente que es difícil que esta moción prospere pero no imposible luego viene a admitir la posibilidad de ganar la votación y consecuentemente de gobernar el país de una u otra forma con el partido comunista y esto debe saber la opinión pública porque es realmente serio como lo es en cualquier democracia occidental si yo no fuera así el señor González debe aclarar debe aclarar cómo va a poder gobernar con 121 escaños frente a los 166 y ustedes o debe aclarar si se propone disolver las cortes generales o debe aclarar si se propone en un nuevo golpe de efecto ofrecer un fantasmagórico gobierno de salvación nacional como los que tanto le gustan al señor Carrillo que impediría el funcionamiento de la democracia y que no sería más que una coartada para convocar en un par de meses elecciones generales en definitiva señorías no es serio asegurar en base a todas las afirmaciones anteriores hechas por la directiva socialista que el presidente Suárez y su gobierno carecen de capacidad para dirigir los destinos de la nación española por la razón obvia de que tales afirmaciones hechas en el marco del plazo de un año de cumplimiento del programa gubernamental son muy poco serias cuando se presenta una moción de censura tan escasamente seria en sus fundamentos pero que puede llegar a suscitar en este país problemas muy serios en caso de prosperar solo puede haber un motivo señorías el señor González quiere ser presidente del gobierno sin ganar unas elecciones generales y este motivo señorías hoy por hoy una vez más tampoco es serio con la actual composición de la cámara muchas gracias acaban ustedes de escuchar en nombre del gobierno la intervención del diputado y ministro de la presidencia señor Arias el señor González que ha sido asesiva está siendo asesiva con grandes aplausos por los diputados de la unión de centro democrático que a través de esta transición que está realizando Radio Nacional de España Radio Exterior y Radio Exterior han podido comprobar ha sido interrumpido en diversas ocasiones por estos mismos aplausos entre la unión de centro democrática tiene la palabra en turno de réplica el señor Guerra González el señor Guerra González que ha estado tomando apuntes durante toda la intervención del señor Arias Salgado se dispone ya a trasladarse a las tribunas de oradores para como ha indicado la presidencia de la cámara consumir el turno de réplica a esta intervención contraria a la moción de censura al gobierno habla el señor Guerra González señor presidente señoras y señores diputados yo comprendo que el señor Arias se vea obligado a representar los papeles que le asignan desde el gobierno entiendo entiendo que está en baja está en almoneda gubernamental y acepta gustoso venir aquí a ver si recupera aunque claro le toca hacer un papel de peón de brega que lo hace relativamente bien contando contando con la capacidad de cinismo que demuestra en sus intervenciones los señores de UCD que acompañan con esos sonidos las intervenciones de los miembros de la oposición tal vez porque le duelen las palabras de los miembros de la oposición deberían acostumbrarse al respeto a la democracia que pasa que pasa por interpretar exactamente en su justo término quien representa a quien en esta cámara señor Arias haciendo un alarde de su capacidad jurídica que posiblemente se lo habrá olvidado ya todo después de las actividades que ha venido desempeñando en los últimos años dice que yo hablo en nombre de 121 diputados si nos atenemos a la constitución hablo en nombre de 36 firmantes de la moción de censura señor Arias le hace la constitución pero pero aquí en el debate de la semana pasada no hubo un solo diputado de cualquier extracción ideológica que no hiciera una censura y yo diría dura al señor Suárez y a su gobierno de la izquierda y de la derecha incluso uno que hace muy poco ha abandonado el señor ministerial del gobierno del señor Suárez también le censuró muy duramente al gobierno del señor Suárez por tanto quien representa a quien el número de diputados y quien representa a quien el número de españoles que han votado a esos diputados lo veremos mañana a las 9 de la noche por cierto no es nada democrático señor ministro descalificar a un grupo de esta cámara sea cual sea en este caso el comunista cuando aún ni siquiera se ha pronunciado en esta cámara con su voto es muy antidemocrático y es lógico que la frase del señor Arias de decir que mi intervención pudiera estar en el sentido de pedir lo imposible que le ha recordado al mayo francés supongo que se lo habrá comunicado su compañero de escaño señor Leal que parece que era un revolucionario del mayo francés las cosas que pasan las cosas que pasan en este país él lo ha contado a una revista él lo ha contado a una revista es que señores del gobierno y ahora sí señor Arias que me dirijo a los españoles y que nos puedan estar viendo y oyendo es que es pedir lo imposible que termine la corrupción y el robo en televisión española y en el deporte español es pedir lo imposible que no se robe mal los voltillos de los ciudadanos porque a eso no ha contestado el señor Arias se ha permitido hacer un juego de palabras con circulares internas de los ciudadanos y la corrupción y la corrupción de los ciudadanos